Bueno, no se asusten, muchachos, ya les gané. No quiero ser... Uno a uno, vamos. Vamos, uno a uno. Uno a uno. Rubén tiene que reivindicarse en este juego. La siguiente, la siguiente. Y Rubéncito, te vas a reivindicar en este juego, que me imagino yo, Grisel, te va a llevar ventaja, porque yo la he visto como huelca los vasos. Y este juego, ¿qué se llama? Vaso Tava. Así es, aquí se van a ver la cara de Grisel. Y mi amigo Rubén, por favor, vengan a mi costado. ¿Vos querés rosado o yo? Bueno, a ver, estos vasitos tienen agua. Yo traje uno para mostrar. Su perfil. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, Grisel, te vas a tener que quitar la máscara. Ok. Ya. La idea es, el tema es tomar el agua y tienen que ponerlo al costadito y con el dedo tienen que pegar y tienen que lograr que el vaso quede de esta manera. Una vez que quede así, pasas al siguiente vaso y así sucesivamente. No, no, no puedes repetir, no te... Con mucho gusto. Concentrate, Grisel. Tomas el agüita que está ahí, lo pones el vaso al costadito y con el dedito le pegás y tiene que quedar así. Luquitas lo hace, por si acaso. Hasta que no se quede así gris, no puedes pasar al siguiente vaso. Ya. Obviamente gana el que llega al final. Perfecto. La cantidad de personas que están jugando en la casa, en la familia ahora, con los vasitos ahí con los chicos, o sea que te va con los chicos, te va a ir muy bien ahí. Totalmente. Ok. Ok, estamos listos. Ok, arrancamos en 3, 2, 1, Tenar y con Show. ¡Vamos! Agüita, Grisel. A tu lado, Grisel, allá. A tu lado, a tu orilla, Grisel. Mirá, ya lo logró Rubén de una. Grisel, allá a tu orilla. No me digas qué hacer. ¿Eh? Aléjate. Ese ha sido el problema con vos. Mirá, Rubén, mirá, Rubén. Dejame hacer de mi manera. Me trae tanto, recuerda. Toma este. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Ahí. Vamos. No se puede decir en tele, Grisel. Caramba, chico. Más despacio, Grisel. Grisel es un trampolincito. Mirá, ahí como Rubén. Mirá, es tiki. Rubén 2. Es que nunca fue delicada esta mujer. Es que me pones nerviosa, David. Es un chin. Delicadito. Alguna vez te va a salir la delicadez, Grisel. Toma, toma, toma. Ahí. A ver, intentá delicadito. Rubén 3. Es un poquito más fuerte, un poquito. Mirá, Rubén ya va secando. Vamos, Rubén. ¿Cuánto no secará en todos los shows también, Rubén? A ver, ¿quiere decir algo, Rubén? ¿Qué era, Rubén? ¿Qué me pones a hacer, Rubén? Rubén, estoy concentrado. No me molesté. ¡Ah! Lo logró Grisel, al fin. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Quién gana? Si me hubieran puesto tequila. ¿Qué dicen los muchachos? Rubén va por el cuarto vaso. Tequila era, pues, que pongan ahí. Esto hubiera hecho un volcado. Mira, Rubén va cuatro vasos volcados. Grisel va por el segundo. Señoras y señores, esto se va a descontrolar. Competitivo, Rubén. Le quedan tres vasos. Está canchero. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, Rubén? ¡Ah! Sin querer. Sin querer, Rubén. Hay castigo, hay castigo. Hay castigo, hay castigo. Hay que cambiar las reglas de este juego. Bueno, vamos, que sigue el juego. Vamos, ponemos mañana una musiquita. Pongamos el ritmo, compacho. Pongamos el ritmo, vamos, vamos. Está por terminar, Rubén. Señoras y señores, el cantante de Veneno está por terminar el juego. Y dice así, vamos. Le queda uno a Rubén. Le queda uno a Rubén. Prepara el fanfacia. Ahí está. El último vaso. El último vaso, Rubén. 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 Ganarle a Grisel, ganarle a Grisel. El último vaso. ¡Bienso! 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 ¡Lo alegro, Rubén! ¡Lo alegro! ¡Para nada! ¡Un besete, te tengo un olor y una ingesta para pasear! ¡Muy bueno! Con shot, pues, hubiéramos hecho. ¿Cómo? Con shot. ¡Ah, no me digas! ¡Claro! Tengo a qué reivindicarme. ¡Bien, Rubén! Estamos empatados, uno, uno, uno. Oye, ¿sabes qué me impresionó? Ni te esperó. Se concentró, te vio allá, digamos, dijo, ni siquiera le ves. Es la ley de mi vida. Tenía que ganar, tenía que ganar. Tenía que hacerlo. Te tocaba ganar. Sí. Te tocaba ganar. Bien, me gustó. Grisel, por favor. La seguí vendiendo vos. Por aquí. Seguí ganando plata. ¡Bien! 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 ¡Bien!